El show en vivo, en este 2024, de la voz de los barrios, las manos arriba en casa, dale, 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 porque se presentan vivos, oh! De la mano de CERTV, RQ Producciones, ella trae su cumbia a Quiroz, para todo el país, eso! Recorriendo de un extremo al otro, las manos arriba, dale pasión, eso! Porque se presenta, la voz de los barrios, esa es Rocío Hilo! Se me hace difícil poder arrancarte del alma, septiembre fue duro pero nada más lloví sin amar. Pero ya es octubre hoy, y un rayo ya partió mi pecho, tristeza acordarme cuando estaba cerca, ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, que es otro vez que vos no estás, me duele no verte, que el cielo no para de llorar, maldita tu muerte, que ese dolor no va a aclimar, me duele no verte. Y hoy, me faltas vos! Todos los días! Ahora sí, pasión! Llevo un momento de presentar esta canción, para todas esas mujeres que alguna vez sufrieron violencia de género. Déjame decirte con la palabra, se la valora, se la respeta, se le da amor, todos los días. Esto es sin dudas cicatrices, inicia así, ¡pam! A vos, he venido a hablarte a vos, disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer, he escuchado por ahí, ella tiene un nuevo amor, aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón, no quiero que otra sufra como lo he sofrido yo, y lo cantan los chicos. No dejes que te traten como a mí, no dejes que te griten como a mí, no dejes que te peguen como me he pegado a mí. Ese pibe no tiene corazón, no importa más las drogas y el alcohol, antes de que ser contigo, antes de que ser contigo. Para todas las mujeres, con mucho respeto, con mucho cariño, para esas mujeres que sufrieron violencia de género, quizá venciera adelante. Y no sé, sé que no lo quieres creer, sé que estás enamorada y es difícil de entender, pero yo ya lo viví. Y él dejó una cicatriz, que por más que pasen años, no se borrarán de mí. Y como dice... No dejes que te traten como a mí, no dejes que te griten como a mí, no dejes que te peguen como me he pegado a mí. Ese pibe no tiene corazón, no importa más las drogas y el alcohol, antes de que estar contigo, antes de que estar contigo. Y las manos arriba, 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 arriba. Y todas las manitas vamos arriba, y todo el mundo con las palmas, eso, eso. Cumbia, mi amor, en vivo. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. ¡Ahora sí! Y las manos arriba, si no pagas. ¡Ahora sí! Todas las manitas vamos arriba, y todo el mundo con las palmas, eso. En el acudio, en vivo. La cumbia, de los barrios, de un tarro. Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y pedí lo que pude darte y lo que no también pedí Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar y nadie quedó Vos me hiciste así, lo cantamos todos juntos Y si te dormiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y si te doy la paloma, pico que hace que volar Y si te comente, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y con mía se iba a volar Soy las manos arriba haciendo así, las manos arriba Vamos, dale, 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 dale Lean y túêmeas y dos La están pasando bien No se escucha nada La están pasando bien Entonces con las manos arriba haciendo así Entonces con las manos arriba haciendo palmas Haciendo palmas arriba Dale, dale, dale Eso, dale Porque esto es como siempre Un día, un día, un día Toma la palma arriba, toma la palma Dale, 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 dale Una vez más, canta rock Esto se dice como Te jodiste en la vida Yo soy arrepentida De haberte amado tanto Lo mereces el llanto Una lágrima mía Esa viene tan herida Por todos tus engaños Me las iba a escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Pero mi corazón Hoy dice basta Y como dice Tu piel De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escuchar Y deja acá cuando te amo Y el roce de tus manos Pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Y las manos arriba, arriba Arriba, dale, arriba Dale, 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 dale Porque tú eres como siempre Cumbia, cumbia, cumbia Quédate con tu engaño Las manos arriba, todo el mundo Con las palmas Para los angelitos Para el país Canta rock Y eso se dice Escucha Y no quiero pegarte Ganas en goles sobras Puedes ir a acostarte con esa ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Maldita zorra! ¡Hijo de puta! Ahín, señores de puta Y se da de importante Y no se ve con quién Se metió Ca y llorante ¡Y como dice Abel! ¡Y vas! ¡Cómo! ¡Déjame a mi asumbre! 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 Basta, basta, ya lo quiero escuchar Y te llamo cuando él te amo Y el roche de tus ibaros Basta ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Un aplauso en esta tarde Un aplauso en esta tarde